Bueno, chavales, amigos míos y demás gentuza, vamos a rectalizar en esta ocasión el Let's Tap para la Wii, que ya lo hice todo su nombre, ¿no? Demos golpecitos, se llama el juego. Y no hay más que ver su caratula para ver que es un must have con ese pingüino que está diciendo cómprame. ¿Quién se puede resistir a eso, mancha? Y es un juego que ha revolucionado el mercado, ¿no? Porque está a la vanguardia de la tecnología, como ya se puede ver. En Let's Tap hay bastantes modos de juego, como podéis ver ahí. Y el juego utiliza una tecnología de sonar avanzado que representa una imagen estereoscópica virtual de todo tu cuerpo al notar las vibraciones del aire y registrarlo mediante un logaritmo neperiano que acaba de inventar el señor Stephen Hawking, como siempre, ¿no? Y bueno, es una tecnología que ya está tramitando la NASA el comprar esta tecnología porque después de haber salido esto, pues todos los sistemas de la NASA se han quedado obsoletos, ¿no? Porque esta tecnología es la puta polla y, bueno, no la puedes comprar en Estados Unidos, pobrecitos. Y bueno, mira, como puedes ver, se realiza una imagen virtual de todo tu cuerpo. Y mira, es completamente virtual y sin mandos y, bueno, es tal el nivel de tecnología que ya Microsoft ha cancelado la salida del Natal porque está claro que iban a perder la guerra esta y, bueno, el juego utiliza una tecnología tan realista que ha habido ya asociaciones que se han quejado por la dependencia que puede crear y por confundir la realidad, ¿no? Para los viciados, ¿no? Que se pasan aquí la vida jugando y cómo nos iban a pasar la vida si es la puta polla. Pues eso, se han quejado bastantes asociaciones porque la gente llega a confundir la realidad con la calidad de este juegazo. Mira, ¿no ves cómo sigue el ritmo ahí dando golpecitos? Es que puede ser mejor este juego. Mira, el nivel de precisión que tiene que poder sacar las piececitas es completamente fascinante. Yo lo estoy flipando con esta tecnología. Estoy... El futuro ya ha llegado. Ya ha llegado. Mira ese personaje con esas animaciones hiperrealistas. Es que estoy completamente emocionado. Este juego la apoya. Ha roto barreras, vamos. Y, bueno, respecto a los gráficos, pues como ya habréis notado, es... Tiene un nivel gráfico completamente sorprendente, ¿no? Es jodidamente realista. Y, bueno, el estudio de Guerrilla Games, pues también está tramitando con Nintendo una adaptación del motor gráfico para PS3 porque quieren utilizar este motor gráfico tan... Tan vanguardista para hacer el Killzone 3, claro. Y, bueno, me parece que este motor gráfico hasta por lo menos dentro de 10 años no va a estar obsoleto porque... Es un avance completamente flipante. Y, bueno, te puedo decir que este juego te gustará... Primero, si eres gilipollas por perder el tiempo viendo este vídeo. Segundo, ¿qué coño haces que no has quitado ya el puto vídeo? Y tercero, gilipollas, ¿no me oyes? ¿Eres retrasado mental o qué? ¿Tú eres tonto? Chaval, anda, quita esta puta mierda. Y... Y sal a la calle un ratito, ¿eh? Hay cosas mucho mejores que esto, anda. Chaval, das pena. A mamarla.